Guardo, buenos días Oye Susi, ven para acá ¿Qué pasó, Guardo? Oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué? Bueno, digo, ahora sí te veo los ojos Ah, es que fui a un día a ayudar a la vecina del 109 La que le dicen Doña Espinaca ¿Cómo que Doña Espinaca? Sí, porque es grandota Y fuertota, se pone así como Popeye Un día le quise un asaltar y pobre de ladrón Mejor salió corriendo él Ándale Pero, ¿y tus ojitos? Ah, es que cuando terminé de ayudar con el mandado Me pidió que se acudiera De ahí tenía su tocador Y había en una cajita Un aparato que decía para depilar Y pues empecé a checarlo Y me quitó muy bien el pelo de los ojitos, mira Ah, caray Pero ese depilador ¿Era así como del tamaño de una pluma? Sí ¿En una caja rosa? Sí Es que ese se lo vendí yo Sí Ese es un depilador nasal ¿Nasal? ¿De la nariz? Sí ¿De ella? Sí ¡Curro! ¡Ey, Susi! ¡Ey! ¡Curro! ¡Gracias!